¿Qué es el poder aprender en el momento que tú necesites? La característica es el poder aprender en el momento que tú necesites, porque hay distintas variedades de formatos, desde el que te haces para ti mismo como los Spooks, que va a tu ritmo y que lo organizas tú, hasta los otros que aunque tengan un tiempo y un límite, suele ser un límite amplio y ofrecen muchos tipos de formación diferentes, quizá más transversales a lo mejor a lo que se hace normalmente en el aula, pero que contribuyen también a desarrollar otro tipo de competencias que te ayudan en tu día a día, ya no solo a nivel de aula, sino a nivel profesional. Desde mi propia experiencia lo favorecen en todas direcciones, porque no solo te formas en muchas materias, que a lo mejor no tienes la oportunidad de hacerlo de otra manera presencial, sobre todo incluso ya no solo el profesorado que está a pie de la aula, sino aquellos que somos profesionales de educación en otros formatos, como puede ser de e-learning o como puede ser, bueno, pues en mi caso yo soy autónoma y hago formación del profesorado en centros de formación de profesorados regionales. Entonces te da la oportunidad de acceder a aquellos cursos que sin estar en activo puedes permitirte, normalmente los cursos están orientados a profesorado en activo. Que también desarrollo profesional, acceder a contenidos muy innovadores, normalmente vas a cosas mucho más concretas del aula, del día a día, pero no se te permite, digamos, ir más allá, soñar más a lo grande. Entonces con este tipo de formación tienes esas opciones de ver qué está sucediendo en el mundo, de ver que hay muchas más materias que pueden incidir directamente en tu trabajo en el aula sin que parezca algo obvio. Entonces, bueno, pues son oportunidades, básicamente. ¿Cómo gestionas tu tiempo de ocio, tu tiempo profesional, tu tiempo en general, con la participación, la facilitación o el diseño de estos cursos en línea? La verdad que como soy súper apasionada de estas cosas, mi tiempo de ocio se mezcla totalmente con este tipo de formaciones, ¿no? Porque es lo que me gusta. Entonces, bueno, se combinan perfectamente, ¿no? La parte profesional y la parte de ocio. Es verdad que, bueno, quizá por mis características, ¿no? De autónoma, ¿no? Tanto de este curso, de este tipo de cursos de formación que siempre tienen, digamos, un espacio, ¿no? Y un momento. Pero, bueno, es verdad que trabajas quizá un poquito más del horario que se supone que tiene que ser de ocho horas. Bueno, yo eso ya no sé lo que es. Los fines de semana también. Pero, bueno, yo en mi caso lo hago porque me gusta. O sea, que si te metes a algo, bueno, mejor disfrutar de tu trabajo también que el trabajo sea algo negativo, ¿no? Y que es trabajo, ¿no? Es que mi trabajo es lo que me está gustando y lo que me apasiona. Entonces, bueno, si te metes a esto es porque lo sabes.